La Danza de Ternura con Adolescente Orquesta, la Danza de Venezuela con... Ternura, Ternura, Ternura... La Danza de Ternura con Adolescente Orquesta, la Danza de Venezuela con Adolescente Orquesta, la Danza de Venezuela con... Ternura, 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 Ternura... Ternura, 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 Ternura... 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 Oye, pero qué sabor, ¿eh? Salsa de Venezuela Pero qué sabor a salsa Se llama serro de la minura Con qué? Chambia, chambia, chambia Oye, pero qué sweet Para la hija de mi papá La manda con la charla El famosísimo Isaguí ¿Ya presenta con 100? Los dos cantos El famosísimo Isaguí Este amor que este asilo no va a crecer Como no, no, no O quiere decir no, somos compadas unirnos Se va a todo el patronato de Conflipan Usante himno Conflipan Vas a todo el patronato Y la gente organizadora como es Y comate Producciones de Doña Jovinda Y saludos también para mi comate, Gordo Y comate 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 Y con Arctic Y con Y comate Y comate Y some Y comate Y con Y con Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!